Quiero expresar mi agradecimiento y reconocimiento a mis compañeras y compañeros diputados por lograr este consenso en el que podemos apoyar a la familia taxista de todo Quintana Roo. Y yo quisiera pedir que no solamente sea el servicio público de transporte tipo taxi, sino también para los volqueteros, para los transportistas de carga y para todos en general, porque desde hace más de 40 años que tenemos el autogobierno y en la ley de transporte, tránsito, en vías y carreteras de Quintana Roo, siempre se consideró que no se extinga el dominio de la concesión a los que recibieron esa concesión como taxistas, como transportistas, desde hace muchos años, desde la época del territorio, a esos antiguos taxistas que prestaron ese servicio público, no solo a nosotros, los habitantes de aquí, sino también al turismo que venía, primeramente, de los estados vecinos, y ya después, más recientemente, con la existencia de Cancún y de la Riviera Maya, a todo el turismo internacional que nos visita. Yo creo que es un derecho que por ley, la ley de la costumbre, y que los gobiernos anteriores lo permitieron, y que así debe de permanecer, que no se extinga ese dominio. Pero, además, tenemos una tarea por delante. Primero, que la ley de movilidad que se aprobó hace dos años, o poco más de dos años, tuvieron muchas inconsistencias, algunos artículos ambiguos, se consideró que era una ley recaudatoria y que afectaba a los intereses de los propios servidores públicos del transporte, en todas sus modalidades. Porque fue una ley hecha a modo. Y la muestra es que todavía no tenemos un reglamento después de dos años. Y yo quiero aprovechar la expresión de algunos compañeros aquí, en el sentido de que debemos unirnos, debemos de trabajar en equipo, por el bien común, sin distinción de colores. Entonces, ese reglamento ha sido un verdadero cuento, porque ya después de dos años no lo podemos tener. A pesar de que sabemos que una consultora fuera de Quintana Roo lo está elaborando, aquí tenemos un instituto de investigaciones legislativas, que bien pudo haber trabajado durante todo este año, ese reglamento con la participación de todos los diputados y diputadas que se interesaran en el tema y que no sea un tema de momento, que sea un tema que perdure. Y por eso queremos quitar ese burocratismo, ese anquilosamiento que tiene el Instituto de Movilidad, que los trámites que se hacían antes en 24, 48 horas, hoy demoran más de 30 días y hasta dos meses. Hasta pareciera que hay intereses oscuros de entorpecer esos trámites para buscar algún beneficio para los funcionarios que atienden esa institución pública de reciente creación. La verdad, pone en duda la funcionalidad del Instituto de Movilidad. Y yo los exhorto desde aquí a su director y a los funcionarios, porque ahora tienen delegaciones en todos los municipios. Antes no existía eso. Venían e inmediatamente se les atendía cuando venían de fuera. Y no se les cobraba un solo peso. Se ayudaba, se contribuía precisamente por el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio, las horas que están arruinando sus riñones para llevar el sustento a la familia. Así que esa es una tarea que tenemos que hacer inmediatamente después de esto. Primero, que no se extinga el dominio de las concesiones a los transportistas en todas sus modalidades. Y segundo, atender el asunto del Instituto de Movilidad que se ha burocratizado y que se presta a malas interpretaciones, porque pudieran haber alcabalas para agilizar los trámites. Así que pongámonos las pilas, pongámonos a trabajar en el Instituto que tenemos nosotros. No necesitamos que lo hagan los de fuera, ya sean de Puebla o del Distrito Federal. Nosotros podemos hacer ese reglamento y poner una mesa de trabajo con ustedes para que sepan cómo han estado operando esas delegaciones, la de Cozumel, de donde he recibido tantas quejas, la de Cancún, que también nos han dicho muchas cosas que no me atrevo a mencionar para no caer en supuestos. Porque hay que fundamentar las acusaciones, hay que ponerlas sobre la mesa y hay que denunciarlas, no solamente decirlo. Así que, compañeros, me da mucho gusto, los felicito que hayan logrado, como dijo mi compañero Gran Villatora, hay que seguir luchando, hay que movernos todos, hay que dejar de ser apáticos, hay que demostrar ese Quintanarroísmo para que Quintanarro de veras esté en manos de verdaderos Quintanarroenses que amen esta tierra y que tengan compromiso con sus paisanos. Muchas felicidades y gracias a mis compañeras y compañeros diputados por esta voluntad de sacar adelante este tema que se viene tocando en los medios porque todos los leemos desde hace mucho tiempo y qué bueno que hoy se tomó esta decisión. Enhorabuena. Gracias.